a ver si me da la e de nuevo exactamente papá a casa a la cabeza bueno que hoy estamos acá para jugar con es real hace mucho que no lo traigo a este canal tenía muchas ganas de traerlo me lo estuvieron pidiendo bastante y es un campeón que cambió bastante y creo que es una de ese muy único en lo que a bills respecta que fue el gran cambio de esta temporada así que les voy a comentar un poquito por qué y por dónde va la movida con este campeón vamos a ver cómo usar esta partida con es real en sí son bueno lo primero que me gustaría decir de este campeón además de que aguante con las pude karma es que es un campeón hiper dependiente de los skillshop hiper dependiente de los skillshop qué significa eso hubo esto de grabar y hablar y perder la prioridad contra una vain va a ser tremendo básicamente significa que tenés que invocar tus habilidades y tenés que aprender sus combos no es un campeón con el que da lo mismo tener puntería o no tenerla en este juego hay campeones para los que da un poquito lo mismo quizás hay una habilidad que si la tenés que meter la pero con es real son todas todas menos la e y la e también tiene su trampa y ahora la vamos a ver pero básicamente es un campeón que depende muchísimo de sus skillshots y que si vos no las practicas o sos muy malo invocando habilidades no vas a poder explotar al campeón porque porque creo que lo único que puede hacer entrar en fase de líneas es pegarle us doble vez al enemigo e intentar desgastarlo para hacer un olí y eso es lo único que uno puede hacer ya que el campeón es muy débil en fase de línea y no es ni de cerca su momento para brillar depende mucho de ir llenando su lágrima y de tener por lo menos dos o tres objetos para empezar a hacer daño bueno razón por la cual vamos a meternos en la herramienta de práctica si queremos jugar con es real y vamos a empezar a practicar contra los damis meter la q meter la w caminando de distintas maneras desde distintos ángulos de todas las formas posibles eso se puede malinterpretar ahora que lo pienso lo que voy a decir bueno no sean cochinos bien ahí vieron cómo le pega la veinte la primera bueno así como le pega la veinte hay que tratar de pegar todo el tiempo todo el tiempo para que el enemigo no quiera acercarse a targa exactamente ahí le pegue de nuevo pero es real justo contra veinte es un pic de mierda porque lejos porque es un pic de mierda hay dos razones por las cuales no o sea si una no alcanza acá tenemos dos la primera es que veinte de la q todo el tiempo entonces conviene bastante fácil evitar las habilidades de espera porque si vos te desposicionas contra este campeón si lo que sería ponerse por fuera de la línea de niños ven como sacar maíz de exposición entonces yo le puedo pegar la q porque porque está fuera de la línea de niños lo que puede hacer veinte además de simplemente esquivarme la vida con la q sería recolocarse o reposicionarse con la cuba atrás de los niños para que yo no le pueda pegar habilidades esa es la primera razón por la cual veinte buena contra el real o sea básicamente es más fácil evitar los skillshots y como dije al principio de este vídeo el real es un campeón dependiente de sus skillshots y de invocarlos ahora veinte se para por fuera de la línea de niños le puedo pegarla aquí hay otra razón más por lo cual los campeones como veinte caiza son buenos contra mi querido y pequeño este tenemos una fase de líneas de miedo nosotros y escalamos bien pero no escalamos como una vez esa es la verdad no escalamos como una vez que en la vez de acá fíjense que yo no voy a usar el salto hasta que sea muy necesario y nos llevamos de aquí sólo uso la e para adelante cuando necesito llevarme la aquí perfecto se lo lleva a la luz un regalito para el soporte no hay que ser es lo que pasa con bain con kaiser con algunos otros campeones también que escalan mejor que nosotros entonces tenemos una fase de líneas débil y qué más quiere bain que farmear en fase de líneas porque le acabo de ganar a esa vaina porque la amiga en vez de farmear en fase de líneas contra mí que es lo que tendría que haber hecho simplemente farmear y escalar porque nadie escala mejor que bain se puso otra vez entonces ahora me dio una aquí lo que acelera mi escalado que es la única oportunidad que tengo de ganar o sea que básicamente ella se metió adentro de mi win condition por alguna extraña razón porque ni siquiera es que yo les quise esforzar yo estoy hablando con ustedes estoy tratando de hacer un vídeo amiga no estoy tratando de forzar una pelea pero la forzó ella y se la ganaba bien acá vemos algún gran problemas inmediatamente hacemos una posición inmediatamente porque no es gratis que la vain se cede vamos a hacerle un poco focus a la karma no le tiré el kill al bolívar no le pego no le pego me voy bueno se llevó una aquí en la vain sí pero nosotros no llevamos ninguna la luz se llevó todo a 3-0 bueno entonces como decía los campeones que escalan increíble como ven son buenísimos contra es real porque simplemente jugás la pase de líneas a farmear escalas y bla los campeones con mucha movilidad son muy buenos contra el querido es real porque le podés esquivar fácil los skills uuuh lo que estoy pegando está eh e irlos degastando en fase de líneas antes de hacer un all in o un trade hacia el cero como quieras es un boludo o sea le ganamos la línea a vain y ahora nada tiene dos kills por alguna razón y que van a hacer jungles pero ya por eso nice strike de todas maneras vain acaba de vaciar veo al leasing arriba del dragón así que voy a sacar otra placa e intentar profundizar la ventaja acá esto lo hago nada más porque vi donde estaba el jungler y sé que vain acaba de vaciar si no no le pego a la torre ven acá voy para matar al jungler rival se lleva al kill el gol y perfecto aseguramos el largo del juego empujamos la línea ganamos la prioridad vemos donde está el jungler enemigo rotamos para jugar a nuestro equipo así se ganan partidas si como querés jugar con este campeón no porque como dije en la guía de tipos de ADC cada campeón tiene su forma y su estilo para jugarse y cada campeón tiene su win condition si básicamente la win condition o sea tenemos la guía pero lo importante que entiendan de la win condition es que es básicamente lo que tenés que hacer para que tu campeón rinda frutos o para poder ganar con tu campeón básicamente es eso que tiene que hacer es real para ganar porque meter qs sí antes de la pelea a vos no te interesa con él con este campeón forzar la pelea inmediatamente lo que te interesa es ir desgastando al enemigo lo suficiente como para que el enemigo ya no pueda pelear si se queda peleas y como ya está desgastado lo matas y si se va por ejemplo karma recién bien perfecto karma recién se acuerdan que vaqueo entonces pokeamos a la vain te asesinato perfecto hay que aprender a morar los equipos entonces si se quedan cuando los desgastas los matas si no se quedan y se van porque tienen que vaquear porque lo dejaste con muy poca vida muy poco maná o lo que sea toma su objetivo tomar un objetivo puede ser sacar unas placas puede ser rotar a ser un dragón puede ser poner visión puede ser sacar el escurrizo del río puede ser ayudar a tu cungla puede ser un montón de cosas pero cuando le ganas tiempo al enemigo gracias a que lo desgastaste pokeándolo tenés que ir a hacer otra cosa no sé si me explico obviamente si tienes 5 de vida y se queda la mata no estoy diciendo que no puedes matar o tradear con el enemigo de hecho me vieron estuve tradeando toda la fase de líneas voy 3-0 no significa que no podés ganar con entrar la fase de líneas no significa que es imposible o que no se puede o que siempre tenés que jugar ultradefensivo pero les estoy explicando cuáles son las fortalezas y debilidades del campeón la fase de líneas no es su fortaleza una TF directa sin desgaste previo no es su fortaleza sus fortalezas son otras cosas la primera es la seguridad del campeón creo que es la de carry si no es el más seguro del juego pega en el palo ¿por qué es tan seguro? porque miren el rango de la T ¿si? ulti global tiene un flash cada 20 segundos que es la E entonces como vos no te querés comprometer vos podés ir tirando Q porque lo podés tirar desde mucha distancia entonces es seguro pokear con F de hecho la definición casi de pokear es meter daño sin que te devuelvan el daño a cambio entonces con Ezreal esto se puede hacer entonces yo creo que su mayor ventaja es que es un campeón muy seguro que no depende del pin por eso si me piquean una Lux soporte porque el soporte capaz no tiene ganas de jugar de soporte sino que tiene ganas de jugar de medio una Ezreal es un gran pick porque simplemente tratás de pasar la fase de líneas farmeando con la Q encima empezás con lágrimas o sea que el maná no te va a faltar y si en el peor de los casos te toca un mal 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 soporte lo que haces es farmear con la Q desde lejos de fase de líneas hasta poder estar una vez que escalas buscas enemigos que se desposicionen por fuera de la línea de los minions y en la TF los vas desgastando cuando tengan poca vida inicias la TF y si se quedan con poca vida simplemente los matas y como les dije antes si baquean si haces baquear a alguien a través del pokeo o sea si le pegaste tanto con el Ezreal que lo tenes que hacer baquear es buenísimo bien acá ok pensé que se me iba a tirar pero no oye rey tan un punto lo que les digo si a través del poke hacen baquear a alguien es buenísimo bien el mejor tip que les voy a dar con este campeón pero el mejor de todos por lejos es no tiren la E para adelante yo sé que me vieron tirar la E para adelante un par de veces en esta partida pero es porque yo estaba 100% seguro o 99% seguro de que mataba el objetivo y que no me podían contestar si ustedes no están seguros de eso no la usen para adelante no la usen para iniciar una pelea no la usen para chequear una zona en la que no tiene un visión para todas esas cosas la E no sirve la E es tu herramienta al escape y reposicionamiento y usala así porque si no en vez de ser un Ezreal que puede quitear bien que puede ir desgastando al enemigo y tomando objetivos gracias al desgasteo se transforma a tener un Ezreal que muere todo el tiempo tenemos un coach de lo bajo a un Ezreal en el que se ven claramente estos errores más particularidades de este campeón la Bill yo casi que pienso que en algún momento este campeón perdió su personalidad él tenía una Bill súper estándar y por mucho tiempo no lo jugué porque dije ¿qué es esto del drastar? de no hacerse mítico o de Ezreal letalidad como que me parecía como que perdí un poco la personalidad del campeón y después me di cuenta que no que el campeón siempre tuvo una personalidad de me hago ítems que cualquier ADC no se hace entonces Ezreal es una ADC muy particular entre otras cosas no me cambié al trinke de azul por dios gente siempre que sean nivel 9 se cambian al trinke de azul por más que el troll de acopena no lo haga siempre fue un campeón que se vivió distinto era el campeón que se podía hacer guantelete helado en la season pasada que podía hacer medio tanque incluso y hacer daño igual porque pegabas la Q todo el tiempo por eso es tan importante practicar los skillshots porque si tu daño viene de un skillshot y vos el skillshot no lo pegás no haces daño entonces tenganlo en cuenta eso métanse en la herramienta de práctica practiquen los combos que básicamente es WQ W básico pegar solo la Q pegarle la ulti a varios objetivos o lo mejor que podrías hacer sería WQ E básico si tienes que rematar un enemigo pero practiquen todos esos combos porque si no los pegan no van a servir para nada con este campeón como les digo con la build Ezreal sigue siendo el ADC más particular de todos ¿en qué sentido? en que no se hace un mítico por ejemplo o podés no hacerte un mítico o por lo menos seguro que no te lo haces de primer ítem vas a ir por saqueador de esencias de primer ítem obviamente pasiva del saqueador con el hecho de que Ezreal esté espameando habilidades más claro que el agua ¿no? la relación igual siempre les dejo el cartel acá para que lean los ítems se los aprendan también tenemos guía de itemización y después siempre vamos a completarnos nuestra querida Muramana ¿sí? porque es un campeón dependiente de sus habilidades por lo tanto necesita mana para tirar y el hecho y también nada sinergiza muy bien el hecho de tener más mana con tener la Muramana con tener más daño ya sabe entonces es como que los systems estos dos systems por lo menos son muy claros para este cambio se la va a llover no sé si me arruinará el video pero para eso se usa la Ezreal para reposicionarte ¡ay! me mató con el Inna en la cama ¡me vengaste Chucky! ¡gracias! para eso se usa E acto seguido se muere entonces la mayoría de las partidas vas a empezar por saqueador de esencias empezar por lágrima en realidad completarte saqueador de esencia después completarte la Muramana y después ya vas a ir por el mítico fíjense lo que le pegue a la Vayne de una Q le bajé casi la mitad de la vida por eso es importante pegar los textos no pega ninguno bien lo que les digo esos dos systems obligatorio después el mítico puede variar entre Draktar Trinity incluso puedes hacerte una build sin mítico es viable no hacerse mítico con este campeón aunque a mi sinceramente me gusta bastante tanto el Draktar como la ha prohibido o sea el R al que te one shotea y después estás invisible es muy cochino esta partida quizás no se gane por el simple hecho de que tenemos una FK pero me parece que igual sirve para ver campeón sirve para ver sus fortalezas y debilidades eso es lo que quería o lo que considero importante están acá y eso que le manqué queda adicional y eso que le manqué queda adicional bien estamos a... ok, ok, ok miren lo que le pego a Vayne de un a Q y un básico deberíamos lograr un pick up y cerrar el game porque sencilla tiramos el inhibidor contra una Vayne Jacks ok y le damos free farm a ellos va a ser un problema pero un problemón el equipo enemigo corriendo al al Gare bien, acá hay que hacer Baron ahora porque ellos van a venir a defender ok acá estaba la Mumu pero no si no tenemos para limpiar visión no, no tenemos bien ahora tenemos que intentar forzar lo más rápido que podamos porque dejar un inhibidor expuesto en 25 minutos contra campeones que quieren escalar como Vayne y Jacks simplemente se van a quedar acá farmeando tienen free farm free escalado es lo peor que nos puede pasar así que hay que cerrar el partido hay que usar la presión de los minions para cerrar el partido un pick up acá sería increíble ay, qué lástima voy a intentar meterme acá a ver si el Garen se lleva la marca también porque el Garen está haciendo muy bien el trabajo de llevarse la marca y de que lo vayan a buscar lo mejor con este campeón como les dije antes es su capacidad de reposicionamiento te pueden mandar una cagada y zafar con la E por eso cuando estamos en bot y hago un trade lo gano usando bien mi E por ejemplo para activar una Q de Karma y cuando la uso mal para tirarme enfrente de la Mumu me muero básicamente es eso es un campeón que tiene básicamente tiene un pase libre para un error de mal posicionamiento porque obviamente si te mete 5 millones no tiene ningún pase libre pero por lo menos para uno vamos a tirar la ulti acá a ver si podemos ayudar un poquito en caso de que sea necesario bien ven le pegamos a múltiples objetivos eso es buenísimo cuando jueguen contra Ezreal intenten yo estoy tratando de ir a ayudar acá a ver si lo logro no me necesita el Garen perfecto sacamos alma el boli la saco solo y yo voy a tratar de cerrar el partido entonces tienen que verse la idea de posicionamiento con este campeón sí, véansela pero practiquen los skillshots aprendan a parmear y a mantener el límite durante la fase de líneas porque ahí son débiles aprendan a pokear antes de iniciar una pelea y así van a ganar mucho con este campeón aprendan a no usar su E para adelante ¿sí? nunca a menos que sea oh 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 no te da el rango pupi ok topa ja 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 a menos que sea hiper necesario no usen la E para adelante ¿sí? cuando digo que es hiper necesario básicamente cuando podes matar al rival y sabés que no te pueden castigar como vieron en la botle y vuelve la lux para cosechar los sembrados por otros bien, vamos a tirar el skill inmediatamente a tratar de pegar la Q y a irnos retirando con la E mientras quiteamos los minions para no morirnos e irnos curando perfecto entonces creo que las cosas que se podían hablar ahora sí más bien sobre este campeón las charlamos me parece importante que entiendan todo el tema de de la diferencia con otros carries en el sentido de cómo querés pelear cómo querés iniciar las peleas nos convienen peleas lentas largas ¿sí? en las que yo pueda meter varias puntos podríamos haber ganado el partido acá no sé por qué estamos yendo por bots pero bueno eh ahora lo vamos a intentar ganar entonces es eso peleas lentas y largas no no tenés una no tenés apuro en pelear con este campeón simplemente querés que la pelea sea larga para poder meter la mayor cantidad de tools posibles antes de iniciar la pelea es muy probable que si lo haces bien saques por lo menos a un campeón de la pelea antes de que esta siquiera empiece lo cual es muy muy bueno ¿sí? vamos a aprovechar para tirar la torre vamos a poner objetivos priorizamos siempre los objetivos y mantenernos lejos de la batalla del decir vean yo ahí le pego una Q y ya empiezan a doler ¿vieron? apenas miren una Q y ya empieza a doler ya tengo al Jax con la mitad de la vida pues le pegué dos entonces es mucho más difícil para un campeón que se tiene que tirar tirarse si vos lo desgastas antes de que empiece la pelea por eso les insisto tanto con que practiquen los oscichos con este campeón ¿ven? ahí uso la E bien para salir de la ulti de Mumu y de la doble B de Jax a ver si si me da la E de nuevo exactamente papá a casa espero que les haya gustado el video espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo con Ezreal es un campeón bastante seguro úsenlo bien no se manden para adelante con la cabeza de frente porque se van a morir suscríbanse al canal y activen la campana si quieren ver más videos así como siempre amigos y amigas gamers un gusto grabar este video para ustedes y será hasta la próxima